Muy buenos días, como habíamos quedado, seguimos hoy con el tema de la Junta de Acción Comunal. Para hoy tenemos como principio, son los fundamentos del desarrollo de la comunidad. Como por todos es sabido, la Ley 743 del 2002, en su parte genérica, determina estos fundamentos que son, primero, el fomentar la construcción de comunidad, es decir, la creación de juntas de acción comunal, como factor de respeto, tolerancia, convivencia y solidaridad para el logro de la paz. Segundo, promover la concertación de los diálogos y los pactos estratégicos del desarrollo. Tercero, validar la planeación como instrumento de gestión del desarrollo de la comunidad. Esto es supremamente importante porque, como ustedes ven, todos los días las juntas de acción comunal están en una gestión constante. Cuarto, incrementar la capacidad de gestión, autogestión y cogestión de la misma comunidad. Quinto, promover la educación comunitaria para revalorizar su participación en los asuntos locales, municipales, regionales y nacionales. Importantísimo esto, debido a que, como ustedes saben, la gestión de la acción comunal es a diario. Estas juntas de acción comunal, estos entes de acción comunal no pueden quedarse paralizados. Después de que nombran sus cuadros directivos, la Junta de Acción Comunal, como su mismo nombre lo dice, es acción, es gestión, es participación. Sexto, tenemos promover la construcción de las organizaciones de base. Esa construcción de las organizaciones de base son las mismas juntas de acción comunal. Y séptimo, tenemos propiciar formas colectivas y rotativas del liderazgo con la revocatoria del mandato. Tenemos en cuenta que también tenemos ese puntico de la revocatoria del mandato en lo que concierne a las juntas de acción comunal. Directivo, dignatario, que en un momento dado haya que renovarlo, cambiarlo, porque su gestión no es la que más esperamos. Tenemos esa capacidad en los entes comunitarios de hacer esa revocatoria del mandato. Otro de los punticos que podemos tratar hoy es de las organizaciones de acción comunal. Tenemos nosotros y vivimos a diario en la acción comunal de la Junta de Acción Comunal, que es la acción comunal para allá, para acá. Pero bueno, ¿qué es la acción comunal? Que nosotros tengamos un conocimiento un poco más claro de lo que es la acción comunal. Podemos tener la que es una expresión social, organizada, autónoma, solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover el desarrollo integral, sostenible y sustentable, constituido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad, conforme nos lo dice, lo dice muy claramente el artículo 6 de la ley 743 del 2002. ¡Gracias!